hola amigos gusto saludarlos mi nombre es josé miguel torres sales el chino poblano estamos una vez más en otro vídeo este es la segunda parte de la búsqueda de proveedores y productos en el vídeo pasado les expliqué de la página 1688 puntocom que ya saben que es la plataforma china de mayoreo con los mejores precios no van a encontrar en ninguno de los mejores precios ya lo vieron si no es que o si no es que no han visto se los garantizo chequenla y van a ver y bueno en esta segunda parte y bueno la primera perdón la primera parte yo les enseñé que podían buscar proveedores o productos bueno más bien bueno una vez que encuentran el producto ya pueden buscar el proveedor en alibaba los conecte así los productos que damos que nos pueden buscar por palabras clave que los tienen que traducir al chino porque en inglés era más caro y les di varios tips así también les dije que pueden buscar por personaje o por una marca más bien una marca algo así como avengers y le ponen avengers y les puede salir este productos para que se den ideas de qué tipo de productos puede haber de avengers o de disney o algo así o un personaje por ejemplo pone naruto y le salen así llaveros y gorras no sé todo lo que necesita de naruto les va a salir y eso les les da idea de productos por si no saben qué producto están buscando nada quieren ver así productos novedosos se pueden guiar así o por este o por nombre del producto también por ejemplo que si dicen ah pues es que yo vendo llaveros y quiero ver qué llaveros hay pones ahí llaveros y te salen un mundo de llaveros de modelos que ni siquiera sabes que existían y de ahí puedes sacar igual ideas de productos que este que puedes meter para que puedes manejar no para vender por ejemplo ahorita lo de pop it eso está súper súper de moda este los productos pop it y pues ahorita me dijo nada más hay las cosas estas y este creo que hay llaveros pop it y creo que ahorita están las lapiceras y las bolsas pero si tú le pones pop it ahí en esta página te vas a ver una cantidad de cosas hay unos audífonos que tienen los pop it este que otra cosa que por ahí hay otros hay unos tableros que para para juegos de mesa pero vienen así como con todo el set y vienen bolsas pero un tonal de modelos de bolsas para mujer chiquitas grandes y que otra cosa que ponte fundas de celulares de pop it necesitas escribirle y hacerlo tú para que veas todos los productos que hay de pop it que hay unos ni siquiera en méxico entonces puedes ser tú uno de los primeros que los traigan y bueno entonces este les voy a enseñar otra otra otro les voy a dar más tips más bien para que busquen productos que les van a encantar y bueno para esto en mi pantalla por ejemplo les va a dar un ejemplo de alguien que me estaba preguntando no me dijo oye este tú no puedes conseguir gorritos y me mandó esta foto y estos son los gorritos que quiere comprar entonces le dije así entonces cuando tienes una bueno estos de estos yo los podrían buscar por la palabra clave poder poner gorros de invierno para niño no o gorros para bebé o algo así o gorros de que es como un servito no o gorro de cierre o algo así lo podría buscar por palabra clave pero también lo puedo buscar por foto cuando tú no sabes el nombre del grupo que hay productos que dices y esto como lo busco como le pongan el nombre lo buscan por foto y eso no puedo enseñar entonces ven esta camarita le dan clic y le sacan olas este para ver en qué carpeta y por ejemplo aquí lo tengo gorro lo abro y ahí me van a salir los resultados ahí está esta es la foto que yo busqué entonces el sistema como que lo reduce no y ya me pone el macho los de abajo son parecidos para eso también herramienta está buenísima porque si tienes un producto y dices no necesitas ser el mismo pero algo similar ahí está mira este gorrito también tiene sus digo esta es una cachuchita que tiene sus cuernitos así como muy parecido a este a la foto original pero no es igual entonces este es un producto similar es es igual para bebés pero no es igual entonces esta herramienta también te da como que otras otras opciones no o sea te pone lo que estás buscando y a lo que y aparte de las opciones de cosas similares está muy bueno bueno entonces ahora ya lo saben cómo buscar por foto y entonces lo que más se parece están acá este sí son estos dos los que más se parecen bueno en cuanto a los precios en el otro vídeo les explico a detalle cómo checar los precios cómo identificar comparar que no se vayan con la cinta les doy otro tip cuando hay cosas que vienen en pares por ejemplo porque a mí ya me pasó este por las luces nuevos luces de carro led que vienen en pares porque no vas a comprar una o bueno quién sabe a lo mejor puedes comprar uno pero generalmente lo compras el par no para el carro las luces este si tú ves si tú te guías por el precio más barato puede ser que estén en el precio de una pieza o sea aunque se venda el par aunque no te vendan una pieza los chicos para el precio de una pieza porque ya les expliqué para que para que te enganches para que le des clic para que te metas para que cuando lo abras te des cuenta que el precio de una pieza que no era el precio de dos pero a veces es un poquito difícil identificar o sea que leer bien 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 todo todo toda la descripción y eso porque hasta abajo en chiquito para decir el precio es de una pieza y si no lo ves porque les digo que me pasó si no lo ves tú dices aquí este precio por el par perfecto vas lo compras y este y por ejemplo a mí me llegó y por decir no yo compré 10 pares y me llegaron 10 piezas me llegaron 5 pares 10 piezas sueltas y entonces le dije oye no sé es que el precio es de una pieza entonces que mi experiencia les sirva a ustedes para que no queden en lo mismo siempre pregunten muy bueno preguntar cuando vienen cosas así en par o en set pregunten el precio es por todo el set el precio es por el par y ahí se desmienten ok bueno después de ese tip este bueno vamos a vamos a abrir este que se ve que es el que tiene un precio más accesible contra este y si efectivamente aquí corroboramos que el precio es ese aquí es que podemos comprar tres piezas vamos a ver que si está bastante accesible este proveedor y bueno lo que les quería enseñar es que por ejemplo si ustedes ya identificaron un proveedor no dicen pues tiene el gorrito que yo quiero pero pues de los gorritos nada más quiero no sé unos 10 y me gustaría comprar más cosas del mismo proveedor pero yo como sé que es lo que vende este proveedor aquí les va esta hilerita de acá por ejemplo él vende que son estos como melucos y vende como chamarritas y vende otros gorritos y le dan acá y vende otro tipo de gorritos y suetercitos y vende pantaloncitos y estas chamarritas con gorro y luego en este caso no nos salió pero por aquí abajo a veces sale una hilera de fotos aquí en esta parte es una hilera de fotos así como esta nada más que esta es este horizontal perdón vertical entonces sale horizontalmente aquí una este una hilera de fotos con más productos pero en este caso no nos salió pero bueno no importa pero aquí donde dice supply le voy a dar clic y luego poner ver todas las categorías la primera opción dice ver todas las categorías y cuando yo le doy clic ahí me sale todas las publicaciones que tiene este proveedor y entonces ahora sí ahora sí ya veo que vende qué es esto los pañales pues están los pañales calcetitas mamelucos vende más calcetas estas creo que estas creo que son las este ajá para tapar al bebé como frazadas pañaleras este pantaloncitos y aquí está una dos tres cuatro cinco seis lo va a dar en el número seis para ver cuántas cuántas páginas tiene de de publicaciones aquí nos abrió la página 6 miren todo esto que vende todo esto esto son las playeras creo este sí las playeras gorrito digo cachuchas y así se van vamos a ver cuántas páginas páginas 159 si yo aquí escribo el número aquí dice que tiene un total de 159 páginas yo le voy a escribir el 159 acá y le voy a dar enter a ver si me lleva la página así 159 páginas de diferentes publicaciones tiene este proveedor nunca había visto tantas de esa es la primera o sea yo lo puse así al azar no 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 tenía planeado abrir este proveedor de hecho nunca había visto tantas son muchísimas o sea son 159 páginas y hay como 4 como 20 cuadritos de estos 20 publicaciones por página nada más hagan la multiplicación de cuántos productos no tiene esto o cuántas publicaciones no tiene este venden muchísimas cosas cuál es la ventaja de lidiar con un proveedor con un solo proveedor que te venda varios productos pues que puedes negociar no porque puedes decir ah pues mira sabes que dame 10 platos dame 10 chamarras dame 10 gorras dame 10 mamelucos dame 10 10 10 10 10 10 10 cuando ves que lo estás comprando 200 piezas y a lo mejor le dices oye por 200 piezas me descuento válido porque porque tú estás comprando el mismo esa es la ventaja de comprar un solo proveedor y ahora ya saben que dándole clic aquí saben todos los productos que vende ese proveedor y si les gusta y ya lo encontraron en el ibaba pues ya ya encontraron un súper proveedor con buenos precios porque eso sí lo único que tiene que checar es que pues como todo no si tiene un producto en buen precio a lo mejor el otro no tanto este pues porque si tiene que compensar pero pues a fin de cuentas lo bueno es como les dije a lo mejor les dices oye es que este producto lo tienes un poquito arriba pues hazme descuento en este o un descuento general no sé usted cada quien es libre de negociar como quiera este pero bueno así es como como ustedes pueden buscar proveedores y bueno pues ese fue el desenlace de este vídeo espero que les sirva de algo este antes de que me vaya un tip también si quieren hacer esto en el celular también se puede 1688.com también tiene su app así la buscan en su celular la bajan y ahí también van a ver que también trae la camarita esa camarita que les enseñe este para la búsqueda igual le dan a la camarita porque si las fotos las tienen celular ahí escogen la foto y les va a salir los resultados o sea que también el celular también lo pueden hacer bueno ahora sí me despido muchas gracias por ver este vídeo ya saben que soy el chino poblano este me pueden seguir en redes sociales youtube instagram facebook tiktok en todas me encuentran así los invito igual a dejar comentarios si les quedaron dudas o preguntas o si quieren compartir algo este ya saben que yo los invito a que igual a que ustedes quieren que yo analice un producto que se los busque por ustedes acá con el afán de compartir a toda la gente porque a lo mejor no les quedó claro o porque los métodos que yo les di no les sirven sin problema me lo pasan y aquí hacemos un vídeo de cómo de cómo buscar ese tipo de productos o este para que les quede claro todos no entonces este súper invitados a dejar comentarios por favor un like al vídeo si es que les gustó y suscríbase al canal si es que quieren seguir pues teniendo acceso a estos vídeos porque voy a seguir subiendo más siempre surgen nuevos temas nuevas dudas y pues trato de resolverlas todas ok bueno ahora sí me despido muchas gracias nos vemos el próximo vídeo cuídense chao